Mira, si usted canta o eres un cantautor, tiene la oportunidad de venir a cantar con nosotros para que Puerto Rico te conozca. Envía la palabra canto al 787, apunta, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9 7, 8, 7 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9 para que vengas a cantar aquí y te pueda ganar mucho dinero oye chica he estado viendo esta semana lo bien que se ven vestidas sus trajes, una cosa espectacular ¿de dónde son esos trajes? son de Silhouette Boutique, los pueden llamar al 7, 5, 8, 0, 8, 14 o en Instagram, Silhouette PR Silhouette PR que modelen la chica maestro ponme la música de modelaje con ustedes Natalia y ahora con ustedes Sudeli que siga ahí que siga ahí la gente en su casa le gusta la gente en su casa le gusta y ahora y ahora mi amiga que estuvo con nosotros en el Money Machine ¿cuánto se hizo Nicole? ¿sabe cuánto se hizo? 102 102 dólares gracias a MMM nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico Gana tiene que ir prácticamente con vosotras ENVETI ¿tú te국ilde decirte que no te됐 Fraga lo que luego ATM tiene que ser f הא�